bienvenidos al canal en esta ocasión te vengo a traer una excelente aplicación de cómo subir y bajar el volumen cuando los botones de volumen no sirven pero también el teléfono trae su propio control de volumen nos vamos a desplazar en la barra de notificaciones y aquí al lado del wifi no salen miren aquí está seleccionamos y aquí dice sonido y vibración entonces aquí podemos seleccionar sonido vibración y silencio ahora aquí este hasta abajo dice volumen y aquí configuramos melodía multimedia notificaciones sistema como ustedes gusten ahora cerramos esto nos vamos a ir a la play store donde vamos a descargar la aplicación y este aquí vamos a poner en el buscador aquí en el buscador vamos a poner control de volumen y buscamos esa aplicación aquí aquí está aquí dice volumen control y dice kr editor es la que vamos a descargar la abrimos y nos va a salir esto miren esta es la interfaz le vamos a dar a los tres puntitos y aquí dice configuración setting configuración dice aquí le damos ahí y aquí vamos a marcar la primera casilla aquí la marcamos y ya se nos pone aquí ve en la barra de notificaciones ya no ya se nos pone el control de volumen de la aplicación ya no tenemos que estar yendo al control de volumen que trae por defecto el teléfono aquí se nos hace en aplicación se nos hace más fácil este poder controlar el volumen donde sale esta nota musical aquí le damos aquí y es como si estuviéramos apretando los botones de volumen miren ya podemos subir el volumen cuando estemos en youtube oyendo música o en tiktok donde sea aquí y aquí al lado sale un reloj sale la campanita de sonido sale para contestar y colgar llamadas y aquí lo podemos poner normal el sonido lo podemos poner en vibración y aquí en silencio ya con esta aplicación se nos hace más fácil este controlar los sonidos así que espero que te haya gustado esta aplicación y me regales un like te suscribas para más vídeos nos vemos en un próximo vídeo